En CarneCol Carnes de Colombia 100% calidad, siempre encuentras tres grandes secciones de res, cerdo, pollo, pescado, lácteos y otros. Satisfacer a nuestros clientes es nuestro objetivo día a día. Por eso, nuestros precios no tienen competencia y nuestra atención es rápida y personalizada. No se deje confundir por las imitaciones. CarneCol no tiene sucursales en Pereira. Espere próximamente CarneCol Parrilla. ¡Gracias!